¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Volvimos! ¡Bien, Flá! ¡Bien, Flá! ¡Ahí! ¡Bien, Flá! ¡Bien, Flá! ¡Aplausos! ¡Bien, Flá! ¡Bien, Flá! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¿Bienes? ¡Bien! ¡Más ordenado! ¡Mejor! Mejor que el primer partido. Mucho mejor. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Vamos! 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 ¡Va! 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 ¡Ese! ¡Ahora la voz, Malu! Bien, 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 bien... ¡Bien, Aylu! ¡Bien! ¡Bien esa defensa! ¿Suscríbete al canal? ¡Bien! ¡Bien! ¿Quieres cambiar de volviendo? Sí. ¡Bien! 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 Tranquila, 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 agárrala, tranquila, ahí va, a mirar. ¡Viva, viva, viva! ¡Volvemos! ¡Vamos con el arco! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Suscríbete! Gracias.